Hola peloteros, bienvenidos. En la Liga Profesional Argentina se marcó tremendo golazo. De esos goles que pueden ser nominados al premio Puskas lo hizo Mateo Coronel al minuto 47, cuando ya Atlético Tucumán le ganó a Barranca Central 4 a 0. Este gol entonces llegaría luego de un rebote de un rechazo, y allí Mateo Coronel solamente tendría que coger el balón, alzar la cabeza y lanzar tremendo zapatazo elevado, donde el arquero estaba adelantado de su arco. Tremendo gol que se marca en Argentina, parecido al que metió el jugador Candelo, jugador de Atlético Nacional, en la final con el Tolima. Así que usted que ve este video, ¿Cuál gol es mejor? Puede ser el de Mateo Coronel o el de Candelo de Atlético Nacional.